Arrancamos un nuevo viaje para la Patagonia. Esta vez decidimos hacer una vieja ruta, por nosotros recorrida desde hace muchísimos años, que es la Ruta 1, que va desde el Cóndor a San Antonio Oeste. La Ruta 1 Bueno, nos volvimos a Viedma para dar una vuelta y entramos por la Ruta 52 nuevamente hacia la Ruta Provincial 1 porque hay un tramo que está totalmente cortado y estamos tratando de llegar a la costa ahora con esta variante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!